Y ahora veamos la segunda parte de una entrevista que nuestro director Carlos Fernando Chamorro le hizo al doctor Daniel Sobato, director de Idea Internacional para América Latina. El politólogo analizó algunos de los principales focos de conflicto regional como las elecciones de Brasil, el estallido social en Panamá, la crisis económica en Argentina y el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución en Chile. Hablemos ahora de los principales focos de tensión y también de definiciones que están pendientes en América Latina este año. Mencionaste Brasil, hay elecciones en octubre, el favorito para regresar al poder es Lula da Silva, pero el presidente Bolsonaro, que también es candidato, está anunciando de manera anticipada un fraude como Donald Trump en Estados Unidos. ¿Puede esta situación convertirse en una crisis electoral en Brasil? Ese momento que se perdió, estuvimos en noviembre, diciembre, donde el foco de atención estaba en Nicaragua. En estos seis meses, casi siete meses largos del 2022, el escenario global, pero a su vez el escenario regional se ha complejizado muchísimo y eso está compitiendo con el nivel de atención que requiere la crisis de Nicaragua. Y en Brasil, en mi opinión, estamos atravesando quizás la situación más traumática, de mayor riesgo, de mayor amenaza para la democracia brasileña desde el retorno de este país a la democracia a mediados de los años 80 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque como tú bien señalas, Bolsonaro ha comenzado desde hace ya más de año y medio a denunciar anticipadamente que él no tiene confianza en el proceso electoral, que no tiene confianza en el mecanismo de votación que es la urna electrónica y que no tiene confianza en las autoridades electorales, el Tribunal Superior Electoral. Y ha dicho que le van a hacer un fraude. Si él pierde es porque le van a hacer un fraude. O sea, una denuncia anticipada de fraude. Y yo he dicho que el peor fraude que se está cometiendo en este momento en Brasil lo está haciendo el presidente Bolsonaro, denunciando un fraude inexistente. Porque el proceso electoral en Brasil tiene todas las garantías. La urna electrónica, que es el mecanismo de votación, que ya lleva más de 20 años de ser usada en todas las elecciones últimas, incluida la con la que se eligió Bolsonaro, es de mucha confianza, es muy fiable, es auditable, seguro. Y el Tribunal Superior Electoral es un órgano independiente, imparcial y profesional, comprometido con garantizar un proceso electoral con todas las garantías. En Panamá se produjo el más reciente estallido social de otros que han ocurrido en América Latina, en Chile, en Ecuador, también en Colombia. El presidente Cortizo está promoviendo una negociación con los movimientos de protesta. ¿Cuál es el desenlace que puede preverse de esta crisis en Panamá? Permíteme nada más cerrar lo de Brasil. Las encuestas, la elección va a ser el 2 de octubre. ¿Qué están diciendo las encuestas al día de hoy? Ayer salió la última de Data Folia. ¿Y qué está diciendo el agregado de encuestas, que son las principales 14 encuestadoras que hace esta DAO? Le están dando una ventaja a Lula de alrededor entre 15 y 18 puntos. Lula acercándose al 50 más 1, pero todavía no hay, con un 46, un 47 por ciento y 15, 16, 17 puntos, 18 puntos por debajo, está Bolsonaro entre el 29, 30 y 31 por ciento. Hoy por hoy habría segunda vuelta, pero falta todavía más de dos meses. La campaña va a empezar ahora en agosto. Las elecciones, vuelvo a decir, son el 2 de octubre y podría darse el escenario que Lula gane en primera vuelta. Ahora, si gana en primera vuelta y gana por una diferencia mínima, yo creo que ahí tenemos que estar preparados para una eventual denuncia que podría hacer Bolsonaro de irregularidad. Y eso es lo que está teniendo con la máxima tensión a Brasil, incluido la posible búsqueda de parte de Bolsonaro de vincular a los militares o a la policía militar, que dependen de los gobernadores, para sumarlos en su denuncia de un fraude que, vuelvo a decir, hoy por hoy no existe. Ahora voy a Panamá. En Panamá, pues, se había librado de una manera u otra del estallido de las protestas sociales que habíamos visto desde el segundo semestre del año 2019 en muchos de los países de América Latina. Lo habíamos visto de manera muy fuerte en Chile, lo vimos de manera muy fuerte en Colombia, lo vimos de manera muy fuerte en Ecuador, también lo vimos de una manera muy fuerte en el caso de Perú, y Panamá de una manera u otra no había vivido un estallido social como el que está viviendo, porque esto empezó hace más de tres semanas y todavía no le han encontrado una salida negociada. Hay una mesa de diálogo, una mesa única de diálogo, con una agenda única de ocho puntos, en la que están participando el gobierno, por un lado, y grupos sindicales, gremios y organismos de movimientos populares, por el otro lado. Los ocho puntos principales que están en la agenda pasan desde la rebaja y el congelamiento de los precios de la canasta básica, que es el primer punto, la baja del combustible, que se ha fijado en 3.25 dólares el galón, se bajó de más de 5 dólares que estaba, una rebaja del precio de los medicamentos y una rebaja del precio de la energía. Y después los otros cuatro puntos es cumplir con el 6% del PIB para la educación, ir a resolver el problema serio que tienen de la caja del seguro social, atacar el tema principal que tiene Panamá, que es el tema corrupción, y finalmente crear una mesa intersectorial que dé seguimiento a todos estos acuerdos. En este momento se está negociando, la Iglesia Católica, similar a lo que ha hecho en Ecuador y en otros países, es la mediadora, pero los avances están siendo muy lentos para lograr acuerdos y consensos de esta agenda de ocho puntos, pero el principal problema que está surgiendo es que el grupo de empresarios, el Consejo Nacional de Empresa Privada y el GAN, que es la gran alianza nacional que integra más de 130 gremios del sector privado, no están sentados en la mesa y están denunciando que ese proceso de negociación del cual ellos no forman parte entre el gobierno y los grupos sindicales y grupos populares es un proceso ilegítimo que no tiene contenido técnico, que tiene una suerte de monólogo más que de un diálogo, y cuyas decisiones que van a salir de ahí van a afectar al Consejo Privado en materia de implementación y ellos no están de acuerdo. Así que ahí les tenés que agregar todavía un elemento adicional a este conflicto muy serio, el más serio que está viviendo Panamá desde el retorno a la democracia en 1990, en los últimos treinta y tantos años. En Argentina hay elecciones presidenciales en 2023, pero hoy todo está centrado en el desenlace de una crisis interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que ahora pretende saldarse con el nombramiento de un superministro económico, también del partido de gobierno Sergio Massa. ¿Cómo puede impactar esto, primero en la crisis económica y segundo en las elecciones de 2023? En materia de la crisis económica, el gobierno de Alberto Fernández, Argentina tiene un sistema presidencial por la Constitución, pero en los hechos de facto ese sistema presidencial se convirtió en una suerte de un vicepresidencialismo de facto. ¿Por qué? Porque tiene más poder la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, que el actual presidente Alberto Fernández, cuyo capital político se ha venido disminuyendo significativamente. Y hoy es un presidente tremendamente débil. Recuerde que fue Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidente quien designó al candidato de presidente y no al revés, como ocurre en los sistemas presidenciales. Esa tensión que se vivía en el seno del poder ejecutivo en Argentina entre un presidente débil como Alberto Fernández, designado por la vicepresidenta y la vicepresidenta, que es el verdadero poder dentro de ese ejecutivo, hizo eclosión. Y eso derivó en una situación de una crisis económica que como el cuadro este de Goya de Saturno devorando a su hijo, se comió, se devoró a dos ministros de Economía, Guzmán, el que había negociado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y Batakis, una ministra que duró apenas 22, 23 días. O sea, en un mes Argentina eliminó, se devoró dos ministros de Economía. Y esto colocó en una corrida del dólar, en una situación muy, muy peligrosa, que se le podía ir por completo de las manos y lo saldaron designando a Sergio Massa, que es la tercera figura importante de esta coalición de gobierno que ocupaba la presidencia de la Cámara de Diputados como un súper, un mega ministro de Economía que concentra el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, y creo que en algún momento también le darán quizás el tema de obras públicas. Como un intento último, la última bala de plata de Alberto Fernández de salvar su gobierno. Pero ahora sí debilitado aún más, porque por un lado tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro lado tiene a este súper ministro. Y todo esto en un país que va a las elecciones presidenciales en octubre del año que viene. Y obviamente lo que van a pasar en esas elecciones de octubre del año que viene va a depender de qué pasa si este ministro, súper ministro Sergio Massa, tiene éxito en estabilizar la economía, generar confianza, darle liquidez a un país que en este momento tiene escasez de dólares, y generar una suerte de estabilización que le permita al gobierno llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones de octubre. Si esto fracasa, yo creo que vamos a una espiral inflacionaria que va a generar una espiral política y podría poner al gobierno del presidente Fernández en una situación ya muy, muy complicada, tanto en el terreno económico como en el terreno político. Por último, en Chile, que para muchos ha sido siempre visto como una especie de laboratorio de cambios democráticos en América Latina, también ha tenido, obviamente, dictaduras como la de Pinochet, en septiembre hay un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución que redactó a lo largo de todo un año la constituyente que surgió del estallido social. Y todo indica que el rechazo a la constitución podría ganar. ¿Cuáles son las consecuencias de una u otra decisión? Cuando hablamos del estallido de las protestas sociales en América Latina en el segundo semestre del año 2019, quizás la más significativa fue la chilena, en octubre del 2019, que realmente complicó muchísimo al gobierno de aquel entonces del presidente Piguera y se buscó una salida institucional a esa crisis social que fue un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos para que esto se tenía que resolver en consultarle a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución que reemplazara la constitución pinochetista de 1980, si bien esa constitución después tuvo numerosas reformas, o bien si quería seguir con esa constitución. Se hizo un plebiscito, el pueblo votó y abrumadoramente, cuando el 80% dijo queremos una nueva constitución, se hizo una nueva elección para elegir a los convencionales constituyentes que iban a elaborar ese nuevo texto y durante un año esa convención constitucional elaboró un nuevo texto que se va a someter ahora a un plebiscito de salida con voto obligatorio el 4 de septiembre. De momento, el rechazo le viene ganando a la apruebo por un margen que se va estrechando cada vez más. Hace unos meses el rechazo tenía mucho más apoyo que la aprobación. Ahora se han ido acercando, está en una diferencia, el rechazo le gana por 6, 7 puntos y esto podría acercarse aún más. Por lo tanto, el resultado es incierto. Pero, gana el rechazo el 4 de septiembre o gana el apruebo de la nueva constitución, el 5 de septiembre Chile no va a haber resuelto su problema porque en ambos casos va a arrancar un segundo tiempo constitucional. Si se aprueba la nueva constitución, hay muchos temas dentro de esa constitución que requieren de reformas porque el nivel de consenso con el cual se lograron esos apruegos ha sido bajo en la sociedad. Por ejemplo, en materia del sistema político, por ejemplo, en materia del reconocimiento de las poblaciones indígenas, por ejemplo, en materia de la justicia, etc. Y si gana el rechazo, yo creo que tampoco es viable decir, bueno, volvemos a la constitución de 1980 con sus modificaciones y se cierra el problema porque esa constitución ya se quedó sin oxígeno y por lo tanto habrá que buscar qué mecanismo, unos dicen otra convención constitucional, otros dicen un grupo de expertos que elabore un proyecto, otros dicen que el Congreso actual haga una reforma y que todo eso se someta a la ciudadanía en un nuevo referéndum pero en ambos escenarios Chile entra en un segundo tiempo constitucional en ambos casos muy complejos donde se va a tratar de reformar o la nueva constitución o la vieja constitución para lograr que el texto que se termine de aprobar refleje una amplia mayoría cosa que hoy no lo tiene ni la constitución de 1980 ni el nuevo texto confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad